Música Muy buenas a todas, bienvenida de nuevo al canal En el vídeo de hoy os traigo una rutina de noche Que es lo que hago yo En este caso cuando he llegado Toda la tarde de estar con mi niña Y demás Bueno pues me dejé la cocina tal cual Me fui y dejé la cocina tal cual Y bueno pues cuando volví no había nadie que me lo hubiese recogido Obviamente Y me tocaba recogerlo ahora Antes de hacer la cena Y nada pues ahora vais a ver Como recojo Lo que peor está es que hay cuatro cosas por medio De cuando llegamos a casa de trabajar Subimos Lo dejamos ahí todo por medio Por donde pillamos Donde primero pillamos Yo creo que como hace todo el mundo Pues primero lo que hago es Recoger todo eso que he dejado por medio Y luego me paso a Como estáis viendo A limpiar la pita cerámica Porque Lo que más coraje me dé Es ver la pita cerámica limpia Así que lo primero que hago es Quitar las cosas que haya por medio Que me sobren para ello Para limpiarla Y luego ya limpiarla Porque de verdad me da mucho coraje Ver la pita cerámica sucia Y nada Con este producto Que se llama Placas Del Mercadona Y la verdad es que me gusta muchísimo Como deja la pita cerámica De una sola pasada Tampoco es que tuviese Mucho Pero bueno Lo justo Lo preciso para estar sucia Y ese producto La verdad que lo deja muy bien También le doy A la A la zona frontal Que también como De encimera Es la misma piedra Que la encimera Y también le doy ahí Para Que se limpia Porque me gusta mucho El efecto que deja Y como veis que Ahí se refleja hasta el alma Ahí está mi niña Que quería saludaros Y bueno Pues nada Le voy a dejar que salude un poquito Y vuelta Aquí en este rincón Pues lo mismo Que siempre tengo ahí Muchísimas cosas Es el rincón de las cosas Y me pasa a Desinfectar el babero De la niña Que me lo Me lo devolvieron Para que lo limpiara Y nada A desinfectarlo Y también voy a limpiar La tablet de Javi Que estaba llenita Llenita de dedos Y llenita de todo Y bueno Pues había que limpiarla también Y no me cuesta trabajo Y se queda Reluciente Vamos a Vaciar el lavavajillas Que bueno Así de rápido No se vacía Pero bueno Así tampoco Se hace muy pesado Voy a dejar Con un poquito de música Mientras que Termino de recoger Los platos Y ahora mismo vuelvo Y ahora mismo ¡Suscríbete al canal! Cuando ha terminado De hacer un poquito De efecto del babero Que ha sido Cuando ya he recogido Todos los platos Del fregadero Pues me paso A quitarle el producto Obviamente A retirarlo Y a dejarlo Como nuevo Y vais a ver Que le pongo otra vez El nombre Porque se le había borrado De tantos lavados Pues al final Se le había borrado Y le doy Pero esta vez Con un Con un rotulador Permanente Para que no se vaya más Que le había dado Con un bol Y se había ido Ya me paso a darle A la campana Y me paso a darle Y me paso a darle también Al frontal Con ese producto Que es el multiuso Perfumado También de Mercadona Y es para terminar De dar el efecto Así como más brillante Me gusta el efecto Que le da No sé Se le quita como Las marcas No es que tuviese Muchas marcas Pero no sé El efecto Me gusta Y como huele también Y luego le doy Al resto De la encimera Que es sobre todo Donde trabaja Javi Y me gusta también Darle con un poquito De acevia Y combino Los dos productos Y la verdad Es que se queda Un olor muy bueno Y desinfectado Y limpito Cuando termina de llenar La vajilla Lo siguiente Que hago automáticamente Es limpiar El fregadero Vamos a mí Eso me parece Súper importante Sobre todo Se han estado Toda la tarde Los platos En el fregadero Que menos Que darle Con un poquito De Fairy Que es lo que le doy yo Un poquito de Fairy Y lo desinfecto Con el acevia También Y le froto Froto con el estropajo Para que se quede Limpio Y desinfectado Para la siguiente Falling one Too many times Feeling like Another end Back again Square one Tried to leave Myself behind Looking for a better place Not to stay Alone Gain our trust And you chose To break it As for truth But you only fake it Thought you said What we had Was sacred It's all lies All lies I was broken And isolated But inside Had the fire Wasted Not a word That you say You're safe So don't try Cause this time You crossed the line Cause this time You crossed the line You crossed the line Funny how the tables turned Didn't think I'd go this far But here we are The end Now you're just a lesson learned For the end I'm slowly fading memory So I can breathe That I'm going to do 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 Una rutina De De noche mía So I can breathe Again Came out trust And you chose To break it As for truth But you only fake it Thought you said What we had Was sacred It's all lies All lies I was broken And isolated But inside Had the fire Waiting Not a word That you say Can say this So don't try Is this time You crossed the line Is this time You crossed the line Is this time You crossed the line You crossed the line ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!